Abre el corazón Déjame entrar y encontrar Lo que fue de los dos Que nunca se perdió Amor de muchos años Que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Aurora, princesa de hielo Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de hielo Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Nadie como tú Resucitará de más allá Para encontrar la verdad De nuestro eterno amor Amor de muchos años Que se ha descongelado Con nuestro eterno sol Aurora, princesa de hielo Aurora, como es que te quiero Aurora, tú resucitarás Aurora, princesa de hielo Aurora, como es que te quiero Aurora Aurora, tú resucitarás Amén